Y llegamos al segmento de manualidades y vean definitivamente la mascarilla se ha convertido en un accesorio que no nos debe faltar, algo sumamente importante para siempre conservar nuestra salud y el distanciamiento social. Hoy Víctor Aguilar nos trae una idea maravillosa que todos podemos crear y pueden aprender el día de hoy a realizarlo con él. Mi estimado Víctor, buenos días mi cielo, contame de qué se trata, qué es lo que tiene mi mascarita puesta aquí, contame. Sí, buenos días amigos televidentes, bueno, lo más interesante de esta mascarilla es que además de que sirve para los anteojos, igualmente también sirve para, bueno en realidad es el colgador de mascarilla. Sí, el colgador, miren qué bonito. Él sirve para los anteojos, igualmente sirve para la mascarilla, entonces si pueden ver aquí tiene el colgador de los anteojos, igualmente también en la parte de acá tiene el agarrador para la mascarilla. Qué lindo. Y los materiales que vamos a estar ocupando el día de hoy van a ser un hilo de acero, aproximadamente 50 centímetros de ellos, vamos a utilizar también 150 chaquiritas en perlas, como ya estamos, ¿verdad? En temporada de verano. Estas perlas pueden variar el color, ¿verdad? Al gusto de la persona que lo vaya a... Al gusto, también tenemos unos chaquirones en color aqua, que ya lo vamos a ver también, vamos también así con esto que son como unos hules que son para los anteojos, igualmente también vamos a utilizar lo que son los candados, que son candaditos de lora, y vamos a utilizar también las grapitas que ya lo vimos también en el segmento, uno de los segmentos anteriores. Buenísimo. Entonces estos son los materiales que vamos a estar ocupando. Muy bien, entonces a continuación vamos a ver el paso a paso para que usted pueda tener esta mascarilla personalizada y bueno, y estemos también a la moda. A ver mi amorcito, entonces ¿cuál sería el primer paso? El primer paso es introducir esta grapita, estas grapitas son de acero, entonces eso es también un hilo de acero para que no se nos vaya a romper, ahí lo pueden ver, miren. Muy bien. Entonces esto lo vamos a regresar hacia adentro, entonces vamos a poner primero nuestro candado de pico de lora y luego... ¿Candado de pico de lora? Sí, así le conocen a este tipo de candado. Muy bien. Y luego lo vamos a regresar por dentro de lo que van a ser nuestras grapitas. Correcto. Luego con nuestra pinza para apretar, ¿verdad? Ahí vamos a presionarlo y ya va a quedar totalmente unido. Luego de eso vamos a introducir lo que son nuestras perlas, que ahorita verdad que estamos en temporada de verano, obviamente que... Sí. Estás eligiendo colores bastante sólidos y claritos también, porque están bastante de moda ahora en temporada veranera que estás mencionando. Igual le pueden poner conchitas de mar, pequeñitas, pueden introducir también de madera que también en este momento está de moda. Sí, ahí dejen de volar la imaginación. Yo quiero preguntarte, Víctor, si nosotros quisiéramos tener clases personalizadas con vos, ¿cómo podemos hacer? ¿Dónde te podemos encontrar? Las clases de bisetería son todos los miércoles, tienen un valor de cinco dólares, están sumamente económicas ya con el material incluido. Muy bien. Entonces, en este momento también estamos dando clases de cómo elaborar este tipo de accesorios. Sí. Entonces, si pueden ver, aquí pusimos siete perlas y pusimos también una Shakira color aqua. Aqua, ahí está. Miren qué bonito, porque estamos en temporada de verano. Está yo muy traje mi camisa, ¿verdad? Ya andamos veraneros, vámonos a la playa. Ya lo hago, vamos con esto. Entonces, en la parte de acá vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a volver a colocar, esto ya es porque estamos terminando, ¿verdad? Esto es para cerrar ya. Sí. Aquí ya lo hicimos, tiene aproximadamente 50 centímetros de largo. Entonces, ya para cerrarlo, vamos colocando nuestras piezas, que son las mismas de acero, que se le conocen como grapita. Y luego volvemos a colocar otro candado del mismo tipo. Sí. Entonces, y pasamos nuevamente el hilo por acá. Esto a veces hay que dejarlo un poquito también flojo, no hay que tocarlo tanto para que tenga movilidad. Miren, ahí simplemente lo corrí. Ahí está. Y ya luego vamos a presionarlo antes de cortarlo. Luego con la pinza de cortar quito el exceso. Ahí está. Y ahí viene la parte más importante, que es colocar lo que son nuestros colgadores de antión. Ah, ya para agregarlo a la mascarilla. Ya para agregarlo a la mascarilla. Entonces, yo abro un eslabón, lo coloco en esta partecita de acá, que es donde está el pico de lora. Ubico, bueno, en este caso como tenemos turquesa, vamos a ubicar un hule color azul. Muy bien. Y lo único que hago es presionar por acá. Ahí está. Lo mismo vamos a hacer también del otro lado, entonces para que los que no lo pudieron ver, vamos de nuevo. Abrimos, yo lo abro así porque como está bien pequeñita, entonces nos molesta mucho la mano. Estoy ya con el otro extremo, haciendo lo mismo. Sí, y lo vuelvo a poner y simplemente cierro. Ahí lo Dalia lo tiene, que es para la mascarilla. Pero se los quiero enseñar, en el caso, por ejemplo, lo de los antiojos, simplemente estiro aquí un poquito, se los voy a enseñar. Lo coloco acá porque también pueden colocarlo también para los varones, simplemente cambian el tipo de piedra y lo ubico para este lado, ¿ven? Entonces me combina perfecto también con la camisa. Tenemos para mascarilla y tenemos para los lentes. Vean ustedes ahí. Entonces simplemente se lo ponen y ahí le pueden cambiar el tipo de diseño que también quieran. Y miren qué bonito que se ve, anda bien playerito, hermanito. Entonces ya saben que los cursos los tenemos ahí en el Centro Comercial Managua, en el módulo C28. Nos pueden llamar a los números telefónicos 5793-3634, igualmente también al 8401-49 para que también ahí nos puedan contactar. Y también me pueden seguir a través de las redes sociales como Víctor Aguilar, Manualidades en Má. Gracias mi amorcito por habernos acompañado con esta información. Mira, vos sabes defensa personal. 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 Ahí soy mantequilla, ahí soy mantequilla. Mantequilla igual que yo. Pero fíjate que ahorita con Joao y con Karen y con Michelle y con todos los que se quieran unir, vamos a aprender un poquito más de estas técnicas. Adelante.